Así es Jorge, hoy les vamos a presentar la historia de unos gemelos que festejaron su aniversario número 100 de esta manera. En un rincón del sur de Nuevo León, pero bendecidos por la naturaleza, en ese marco, dos hermanos que son cuates, festejaron sus 100 años de vida. Erasmo y Erasto lo era, celebraron con su familia en la tierra que los vio nacer hace un siglo, en San Juanito, en Arranberry, Nuevo León. Una recaída en la salud de Erasto, no fue posible entrevistarlo, solo nos recibió Erasmo, quien estaba limpiando nopales para la comida. Muy espontáneo dijo que la muerte se ha olvidado de él, expresando como en el área rural se le llama la pelona. La suerte, la mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué no querió venir la pelona? Oiga, ¿y tiene un hermano gemelo? ¿Es gemelo? Sí. Igual que usted. Igualito. Idéntico, nosotros nos equivocábamos cuando estábamos chiquitas. Igualito. Igualito, igualito. ¿Y cómo le hace para durar tanto? Pásale la receta. La pelona no quiere venir todavía. Se olvidó de ustedes. Se ha olvidado, se ha olvidado. Se olvidó. Es que se... Yo creo que me amogoté y no me vio, se pasó. Dominga es hija de Erasmu, emocionada dijo que fueron 16 hermanos. Han fallecido cuatro hombres, hoy viven seis y seis mujeres. Sano, sano completamente. Nomás hay cansado, ya por los años, le pesan, traigan los palos. Pero él, gracias a Dios, está... Erasmu camina por aladeras y veredas de sus tierras. Tiene 51 nietos, 69 bisnietos y 5 tatranietos. Además, una bisnieta está embarazada y espera cuates. A los 100 años se repite la historia en la familia Loera. La mayoría reside en el área metropolitana de Monterrey. Se reunieron este domingo para comer con él el platillo predilecto, asado de puerco, que fue preparado en un caso. Bueno, gripa y besos. Sí. Pero poca no. Que me agarre más. No, él la está usando. ¿Qué le gusta más comer? ¿Cuál comida? ¿Qué platillo? ¿Comer? Pues comer todo lo que me den. Habrá que agregar que Erasmu y Erasto tienen aún con vida a su hermano mayor, José, que acaba de cumplir 103 años. Vive en la comunidad de la Ascensión de Arranberrino, León. Con imágenes de Carlos Rodríguez y Ovidio Peña, José Brígido Aguilar, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!